Música Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza Seguridad mía desde mi juventud Bala, denle, con pampero y danza Cállate, danza, cállate Una de Chopal, tu pueblo es como carbón En la sangre a santa se reúne a celebrar Cándote la gloria, el honor y la alabanza Cándote la gloria, el honor y la alabanza Será hecha tu puerta como se hace en el cielo Porque tú les cantan y se celebran con tu poder Y la gloria descienda cuando tu pueblo se encienda Cándote la gloria, el honor y el honor Cándote la gloria, el honor y la alabanza 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 Que te sienta tu gloria, que te sienta aquel Suena de sopa de tu pueblo, eres convocado En la fama de las santas, el rey de su fin y el celebrado Dándote la gloria de todo y la alabanza Dándote la gloria, dándote todo Sea hecha tu voluntad, como siempre en el cielo Por si tú lo tratas, Señor hecho tu poder Y que tu gloria de siempre cuando tu pueblo se entienda Muertos de la gloria, tanto de poder Dándote la gloria, dándote todo Que te sienta tu gloria, que te sienta tu gloria Que te sienta tu gloria, que te sienta aquí Que te sienta tu gloria, que te sienta aquí Que te sienta tu gloria, que te sienta aquí Que te sienta tu gloria, que te sienta aquí Que te sienta tu gloria y que te sienta aquí Y que te sienta aquí Que te sienta aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!